¿Qué es el programa de bacheo? El programa de bacheo es un programa para empezar el bacheo en diferentes puntos de la ciudad y pues uno de ellos es precisamente la calle Gabriel Martínez. La parte donde se acaba del pavimento que fue una obra de la administración pasada, por ahí al momento que la recibimos detectamos que había algunas grietas, por lo tanto se le procedió a pedirle al constructor que reparara esos defectos y eso es lo que están haciendo ahorita. Ahorita por lo pronto es emprender el programa de bacheo ahí en esa misma zona y vamos a ver si es posible en un futuro, en el transcurso de esta administración, emprender un proyecto ya más ambicioso que sería implementar un pavimento de concreto. Estamos ahorita trabajando en la elaboración de los expedientes, ya va a iniciar el proceso de licitación de todas las obras que va a ejecutar la administración en este primer año de trabajo. Empezamos ya de lleno con las licitaciones y con las obras, estamos ahorita hablando de aproximadamente alrededor de 16 obras para iniciar. No, que seguimos trabajando, seguimos trabajando, vienen ya las partes más fuertes del trabajo para el Departamento de Obras Públicas y vamos a estar respondiendo a lo que la ciudadanía nos está pidiendo y espera de nosotros. Sí, hay obras en comunidades, hay obras en varias comunidades del municipio, de infraestructura educativa sobre todo, rehabilitaciones de escuelas, aulas nuevas, que en una próxima vez las vamos a dar a conocer ya.